Antes de empezar les tengo que decir que esta será una nueva sección en el canal en donde voy a subir reseñas sobre películas de terror, también iré en orden, o sea, si esta película pertenece a una trilogía o saga pues tocará reseñar todas sus películas, pero claro, no dejaré de lado las creepypastas ni los tops, pero como sea, sin nada más que agregar, empecemos. En el cine existen películas aterradoras, y hay otras que son muy extrañas que se vuelven perturbadoras, por lo que hoy youtubero te traigo el 100 pies humano. La película empieza mostrándonos a un hombre sentado en su auto, en medio de la carretera mientras mira una imagen de unos perros cocidos al ano. Eres un enfermo amigo. Pronto sabremos la identidad de este sujeto, pero por mientras lo vamos a llamar Juanito Cara Inexpresiva. Después un camión se estaciona detrás del auto de Juanito, que al parecer el camionero le dio por almorzar en Taco Bell, no sé ustedes, pero para que me dé por salir a cagar en medio de una carretera atrás del auto de un desconocido, se debe a que me habría pasado con la comida, y estaría desesperado. Y miren que falló, justo atrás del camionero hay un auto, el cual ve con claridad justo cuando Juanito le dispara al camionero, y no hace nada. Una de dos, el sujeto de atrás es cómplice de Juanito, o fue una víctima de Juanito, pero no puede ser, ya que después vemos que Juanito trabaja solo, y el camionero fue su primera víctima. En la siguiente escena nos presentan a las protagonistas, cuyos nombres no recuerdo, pero se nos revela que al parecer son extranjeras, y se estaban preparando para ir a una fiesta. En medio del camino una de sus llantas se les estalla, y como siempre, como en cualquier película de terror, no hay señal, aunque tratan de pedirle ayuda a un sujeto que transitaba por ahí, el cual este amablemente les contesta. Vieron que su gesto tan agradable, sin duda es alguien que le confiaría el cuidado de mis hijos. Como las chicas vieron que a estas horas solo transitan enfermos sexuales, pues se les ocurrió entrar al bosque, en busca de ayuda, que podría salir mal, ¿verdad? Y por desgracia empieza a llover, pero por suerte encuentran una casa. Pero miren que coincidencia, pues de todas las casas que se pueden encontrar en esa zona, justamente esa es la casa de Juanito. El cual, como todo buen caballero que es, ayuda a las chicas, y una vez cuando están adentro, cierra la puerta con llave. Ojalá no entre un depredador sexual como los muchos que hay en la zona. Las chicas comienzan a sentirse nerviosas por tantos cuadros de siameses que hay en ese lugar, pero por favor, es lo más normal del mundo. Juanito les sirve agua con unas pastillas para dormirlas, y les miente diciendo que la ayuda llegará en media hora. Esto mientras hace gestos raros. El momento es bastante incómodo, no solo porque el presentimiento de que sabes que algo va a pasar, sino también porque Juanito demuestra ser raro a niveles críticos. De repente una de las chicas se le cae un vaso, por lo que evita que termine drogada, pero igual no servirá de nada, pues al poco rato a su amiga si le hace efecto, y después a ella también, pero de una forma más patética y sobreactuada. Iguala termina durmiendo provocando que la escena sea innecesaria. Al poco rato las chicas despiertan en un mini laboratorio, junto al camionero del principio, el cual no dura mucho, pues Juanito descubre que no es compatible, y se lo carga. ¡Acesillo de mierda! Provocando que la escena del principio también sea innecesaria. Pero no se preocupen, porque al poco rato encuentra un reemplazo, el cual es un japonés. Descubrimos que Juanito Carina Expresiva en realidad se llama Joseph Heiter, y nos explica que él era cirujano, el cual se dedicaba a la separación de siameses. Pero lo que él siempre quiso hacer era unirlos, y eso es lo que va a hacer con ellos, el cual formará una clase de sistema digestivo más largo, conectando la boca al ano, formando una clase así de cien pies humano. ¡No mames, qué acto! Joseph comienza a anestesiarlos para empezar con la cirugía, el cual lo logra con una de las chicas y el japonés, pero una de las chicas logra escapar, no sin antes hacerse una herida que la podría meter en mi top 5 de heridas más dolorosas. La chica corre, pero termina cayendo en una piscina. Y presten mucha atención, porque se viene la peor parte de la película. Joseph estuvo a punto de atraparla, pero se va la luz, y por eso la deja escapar. Y eso no es lo peor, pues la chica tuvo un muy buen rato para escapar, y en vez de correr hacia la carretera y llamar a la policía, adivinen qué es lo que hace. Exacto, volver por su amiga. Es que hay que ser idiota para hacer eso, y no es que se preocupe por su amiga, ya que hubo muchas maneras de ayudarla, como la más obvia de ir por ayuda, porque dudo bastante que Joseph tenga tanto tiempo como para encontrar un reemplazo. Bueno, encontró un japonés al poco rato de matar al camionero, así que no digo nada. Pero no importa, Joseph también demuestra tener un gran nivel de estupidez, ya que en vez de atraparla de un solo, pues la deja escapar. ¿Qué pasa si en vez de haber vuelto por su amiga, hubiera escapado directamente hacia la carretera? A ver, dime, ¿qué haces? Además, dudo bastante que Joseph tenga demasiado tiempo para hacer la cirugía. La chica logra arrastrar a su amiga de una forma muy lamentable, y justamente cuando ya iban a escapar, Joseph aparece y le dispara con un dardo. No te pasa por pendeja, ahora sufrirás las consecuencias. Después que Joseph se dará a la chica, comenzará con la cirugía, que la verdad la escena es muy inquietante, aunque no muestre todo el proceso. Y una vez que la cirugía se haya completado, se dedicará a probar su asquerosa creación, y de lo que vemos fue todo un éxito. Después Joseph encierra a su cien pies humano en una jaula para que pueda dormir. Este sujeto debe aprender a tratar mejor a sus mascotas. A la mañana siguiente vemos a Joseph enseñándole trucos a su cien pies, como si de un perro se tratase. Y de un pronto a otro el japonés le da ganas de cagar, mostrándonos una escena que hizo que escupiera mis palomitas. Después de tanta humillación física como mental, Joseph descubre que la chica del centro está estreñida. Por lo que se le ocurre darle un laxante. También descubre que la chica del final está muriendo por una infección. Después de un rato unos detectives tocan la puerta de la casa, el cual estaban en busca de las chicas desaparecidas. Joseph trata de drogarlos, pero los oficiales se dan cuenta. Además no trae ninguna orden de inspección, por lo que Joseph los echa de la casa. Y los oficiales se van a conseguir una orden de inspección. Claro que sí, sin duda eres Flash. Por mientras Joseph vuelve al laboratorio, pero el japonés le apuñala el pie con un bisturí, haciendo que este caiga. Muy bien muchacho, ahora apuñálalo en el cuello. ¿Qué? ¿Espera? Bueno no importa, estos personajes tienen el mismo nivel de inteligencia que los de la rosa de Guadalupe. Ok, aquí vamos con otro error. Ustedes vieron perfectamente que el cien pies estaba en el patio, y después sobre la mesa. Y ahora resulta que es casi imposible subir las escaleras. Además miren, las suturas casi se abren. ¿Cómo fue que Joseph le habrá hecho para que estos logren subir? ¿Acaso el sujeto es más fuerte de lo que aparenta? Por favor, es ridículamente imposible. Después que el cien pies logró subir las escaleras, trata de romper una ventana para así escapar. Pero en esas aparece el doctor y trata de matarlos. Pero el japonés comienza a sufrir delirios cósmicos, haciendo que este se suicide. De después, los detectives vuelven a la casa, el cual a uno le comienza a surgir efectos de las drogas. Del otro se da cuenta de la existencia del cien pies. Uno de los policías aparece muerto en la piscina por arte de magia. Y Joseph toma su arma para así dispararle al otro detective. Pero el detective logra darle un headshot. Pero el detective muere y cae en la piscina. Mientras que una de las chicas también muere por la infección. Provocando que la chica del centro pueda cagar sin que nadie la moleste. Final feliz. La primera vez que vi esta película me perturbé bastante. Pero hoy la vuelvo a ver y me da lo mismo. Eso sin mencionar que me vi la primera y la segunda, seguidas. La película tiene muchos fallos argumentales. Como el del auto o el japonés mordiendo al doctor en vez de apuñalarlo. Las actuaciones son terribles. Solo me gustó algunas partes de los detectives. Y un poco de Joseph. En lo personal, esas expresiones perturban bastante. En algunas escenas es bastante aterrador. Y en otras es patético. El maquillaje lo sentí bien. La verdad me sorprendió que una película con un presupuesto tan recortado tenga mejor maquillaje que Televisa. Y eso que esta productora lleva años en la industria. El contexto de la película es muy asqueroso. Pero a la vez es una idea muy original. Ya que seamos sinceros. Una película así no se podría hacer en la actualidad. Es más, pienso que Tom Six tiene valor al hacer esta trilogía. El ritmo no es la gran cosa. Es inquietante pero también muy predecible. Sabes qué es lo que va a pasar y cómo terminará. Quienes van a morir, etc. En lo personal le doy un 5 de 10. Y creo que es bastante justo. Si quieres ver esta película te recomiendo que la veas solo. Y si eres de estómago sensible pues te recomiendo que mejor no la veas. En lo personal me pareció una película muy desagradable para mi gusto. Es interesante pero no lo suficiente como para entrar en mi top 5 de mejores películas de terror. Creo que me perturbo más leyendo Marvel Ruins. Igual que perturbe no significa que sea buena. Y al que le guste creo que es porque le gusta esta clase de películas. Pero al fin, cada quien con sus gustos. Y bueno youtuberos, eso fue todo por hoy. Ya sabes me ayudarías mucho suscribiéndote y dándole like. Ya sabes, suscríbete a Charleston GG, a Lord Swappy, a El Baile del Troleo XT, a Dr. Vex. Y bueno, ya saben, esto fue una nueva sección en el canal en donde voy a reseñar películas de terror. Ya sabes, me ayudarías mucho suscribiéndote y dándole like. Y bueno, esto sería todo por hoy. Hasta la próxima youtuberos, chao.